Y esto es la combinación perfecta La Fusión GC Hoy me dices que de mí te vas Que te vas muy lejos, que no regresarás Me dejas sufriendo, sufriendo por tu amor Que no te das cuenta, que te amo de verdad Por eso te pido, no me vayas a dejar No me dejes solo, amor quédate ya No te vayas, no, no me dejes, no No te vayas, no, te lo pido por favor No te vayas, no, no me dejes, no No te vayas, no, te lo pido por favor No te vayas, no, te lo pido por favor Fue muchas veces que yo estuve para ti No me valoraste y ahora me toca sufrir Yo con tus promesas era muy feliz Y hoy te vas muy lejos para no saber de mi No soportaría esta soledad Yo te amo mucho y contigo quiero estar No te vayas, no, no me dejes, no No te vayas, no, te lo pido por favor No te vayas, no, no me dejes, no No te vayas, no, te lo pido por favor No te vayas, no, no me dejes, no No te vayas, no, no me dejes, no No te vayas, no, te lo pido por favor No te vayas, no, no te vayas, no, no Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo